Este es un paro que se decretó a nivel nacional por la Confederación General del Trabajo y donde la regional del Tuyú, de la misma confederación, adhirió también. Dónde te cuenta que en las actividades que vas viendo en el Partido de la Costa y en este lugar, en la valle que estamos en este momento, se está paralizando en totalidad. Fue un paro muy contundente donde la sociedad argentina entendió que teníamos que reaccionar de una vez por todas para demostrar a este gobierno que no todo lo que dice es cierto, que no todo lo que hace es verdad y que verdaderamente hay una gran mayoría de los argentinos que no estamos de acuerdo con estas políticas. Mirá, nosotros acá nos estamos desarrollando en la valle que siempre acostumbramos a los camiones que andan dando vuelta, que vienen de distintas provincias acercarle un mate cocido, al mediodía un guiso y mantenerlo a la tardecita con unas tortas fritas y nuevamente un mate cocido para que obviamente se sientan un poco respaldados los muchachos que han salido hace varios días de su provincia y andan dando vuelta en la ruta. Otro de los puntos de encuentro donde estamos es en la entrada de Pinamar donde está la rotonda, que hay un playón grande de estacionamiento de camiones y en el peaje de Maipú, en la cual también hacemos de nexo por la ruta 2 para aquellos camiones que andan dando vuelta. El acatamiento no solamente en la parte de transporte porque vas a darte cuenta que no hay transporte público de pasajeros no hay transporte terrestre, no hay transporte en lo general y el gran acatamiento fue del banco, fueron de los comercios fueron de distintas actividades que complementan obviamente este gran paro. Incluyendo los municipales en gran parte del Partido de la Costa en gran parte de Villagesen, entonces en esos sectores fue un alto acatamiento en la cual da una contundencia exacta. Más allá de las políticas de las organizaciones que implementan este tipo de medidas mucho tiene que ver lo que haga el trabajador si el trabajador por más que la patronal lo obligue a ir a trabajar y está dispuesto a luchar y obviamente a reivindicar sus derechos se va a acatar esta medida y hay algunos que por ahí ni siquiera tienen esa intención porque creen que el país va bien encaminado con estas políticas que son los menos. Cuando tomamos este tipo de medidas de fuerza tenemos que aclararle a la sociedad por qué se toman, para qué se toman y cuál es el motivo porque si no los medios que hoy son pauta dependiente de este gobierno nacional y provincial te venden cualquier cosa y termina la sociedad creyendo que es un paro político y lo cual no lo es, es un paro netamente gremial en disconformidad con las políticas de ajuste con el sistema de la reforma laboral que quieren implementar con el acuerdo de FMI que genera más ajuste y desempleo y eso al tener desempleo lleva más hambre a la sociedad entonces creemos que salga Pablo, que salga Hugo y que salgan los grandes dirigentes a explicar cuál es ese tipo de medidas fortalece la discusión gremial. Lo que pasa es que hay algunos sectores de izquierda que el único método para protestar o para repudiar algo ante la sociedad lo único que tienen es el piquete y el corte de ruta entonces creemos, yo particularmente no estoy de acuerdo con eso porque creo que les quitás el derecho a otro para poder reclamar lo propio nosotros cuando reclamamos lo nuestro paramos nuestra actividad el camión se para al costado de la ruta el camión de reparto no sale a trabajar o sea, tenemos otro mecanismo de confrontación ante empresarios o políticos pero bueno, hay un sector grande de la sociedad que el único método que tiene es ese y es gran parte de ese sector de izquierda.